El sol va a hacer la entrega de un obsequio para Luna Le pedimos a Luna que pase al centro de la mesa, por favor Va a realizar un obsequio de sol para Luna, con mucho cariño Vamos a dar un fuerte aplauso al lugar Un aplauso que te escuche para las dos Eso, fuerte un aplauso Y ahora sí, tenemos la presencia de las U.P. Les pongamos otra serie a hacer una fiesta, muchas gracias, muchas gracias Sol va a hacer entrega de otra muñeca o una muñeca más Para la mujer que resulte ganadora Para la señorita, para la dama Que sea la afortunada ganadora La de Francia, la de Francia, la de Francia, la de Francia, la de Francia Le pedimos a todas las mujeres en el centro de la oficina Para realizar esta bonita temática, claro que sí Todas las mujeres, las adolescentes, las señoritas, todo Todas las mujeres, todas las mujeres, todas las mujeres Pueden dar vuelta toda la pista, por las mesas Nomás con mucho cuidado Y mucho cuidado con la quinceañera Cuidado con el sol Son todas, son todas las mujeres Falta de las mujeres, anímense, anímense Con eso empezamos, Carmen Ok, vamos a dar comienzo ¿Qué nos falta, Sol? ¿Quién falta? Nombre, nombre para la Carla, papi Sí, sí, para que participe Paola, Carla Fichel, Carmen Fállese, para ganarles Fállese, para ganarles Fállese, para ganarles Fállese, para ganarles, vamos a regresarlo Lo dejamos, fue la vuelta por la mesa Nomás con mucho cuidado Darnos cuentas alrededor de la quinceañera Tomás con muchísimo, muchísimo cuidado Para que no vayan a cruzar un accidente A la quinceañera, a ustedes Vamos a dar comienzo, ok Ahora sí, estamos listos Oye, Carla Les solicitamos la presencia de Fernando Ponce Fernando Ponce aquí en el escenario Por favor, la presencia de Fernando Ponce Y lo solicitamos, por favor Ahora sí, vamos a iniciar Salud, pues ¡Comenzamos! Vamos, vamos, vamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!